Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a estudiar el juicio sumario. El juicio sumario es un procedimiento declarativo de tramitación breve y concentrada que la ley establece para aquellos casos en que por la naturaleza de la acción deducida se requiera de una tramitación rápida para que ésta sea eficaz. Y además para todos aquellos casos en donde expresamente el legislador lo ha establecido. En ese contexto es posible identificar al menos dos grandes categorías de casos en donde procede el juicio sumario. Por un lado el caso general de procedencia del inciso primero del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil y por otro lado los casos especiales de procedencia que se encuentran inscritos en el inciso segundo del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. El caso general de procedencia dice relación con todas aquellas hipótesis o todos aquellos supuestos en donde en atención a la naturaleza de la acción deducida se requiera de una tramitación rápida para que sea eficaz. Y por otro lado tenemos a los casos especiales que son aquellos en donde el legislador directamente estableció que deberán ventilarse inexcusablemente a través de un procedimiento sumario. Estos casos especiales en donde la tramitación sumaria es obligatoria se encuentran inscritos o enumerados en el inciso segundo del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil y que a continuación digamos reseñaré muy brevemente. En primer lugar deben tramitarse mediante juicio sumario los casos en donde la ley ordene proceder sumariamente o breve y sumariamente o en alguna forma análogo. Por ejemplo, en el juicio de jactancia según dispone el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, también deben tramitarse conforme a las reglas del procedimiento sumario de las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones que ellas den lugar. Por lo tanto, se excluyen las cuestiones relativas a las servidumbres voluntarias, las cuales van a quedar entregadas a un conocimiento lato, a un conocimiento extenso, salvo que en atención a su naturaleza requiera una tramitación rápida para ser eficaz, en cuyo caso entraría dentro de la hipótesis general de procedencia y no dentro de esta hipótesis específicas. En tercer lugar, también procede el juicio sumario en todos aquellos procedimientos sobre cobros de honorarios, excepto el caso del artículo 697 del Código de Procedimiento Civil, que precisamente se refiere a los cobros de honorarios de los abogados, naturalmente por sus servicios profesionales, prestados esencialmente en juicio. En ese sentido, los abogados tienen un derecho de opción para poder cobrar sus honorarios. En primer lugar, podrían cobrarlo a través del cobro incidental ante el Tribunal de Primera Instancia, o bien a través de un procedimiento de cobro de honorarios que se va a conocer conforme a las reglas del juicio sumario. Ese sería entonces el derecho de opción que se le conceda a los abogados. El resto de los profesionales liberales para poder cobrar sus honorarios tienen que someterse simplemente a un procedimiento sumario de cobro honorario. Bien. En cuarto lugar, también procede el juicio sumario en todos aquellos procedimientos sobre remoción de guardadores y sus representados. Todos aquellos juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten, a todos aquellos conflictos que se presenten entre los representantes legales y sus representados. Entonces, aquí el número cuatro está estableciendo, digamos, dos grandes materias en donde también se deben tramitar sumariamente. Por un lado, los conflictos sobre guardadores y pupilos, por un lado. Y por otro lado, el juicio entre el representante legal y sus representados. En quinto lugar, también procede el procedimiento sumario en todos aquellos juicios sobre depósito necesario. En los juicios sobre depósito necesario. Recordarán ustedes que el depósito pasa a ser necesario cuando el depositante no puede elegir o escoger a la persona del depositario, según dispone el artículo 2236 del Código Civil. Por ejemplo, en un caso de incendio, un saqueo u otra calamidad pública. Bien, en sexto lugar, también procede el juicio sumario en aquellos procedimientos en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas en virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil. Recuerden ustedes que las acciones ejecutivas, por regla general, prescriben en tres años y las ordinarias prescriben, por regla general, en cinco años. En todo caso, si la acción ejecutiva prescribe en tres años, eso no significa que la pretensión también se extinga, dado que la acción pervive dos años más, pero no como acción ejecutiva, sino que como acción ordinaria. Y en caso de que yo pretenda someter al juicio del tribunal una pretensión ejecutiva cuya acción ejecutiva ya está prescrita, tengo que iniciarlo mediante un procedimiento sumario. Entonces también se conocen, mediante juicio sumario, aquellos asuntos en donde se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas en virtud de lo que dispone el ya citado artículo 2515. A continuación, en séptimo lugar, también procede el juicio sumario necesariamente en aquellos procedimientos en donde se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato de rendir una cuenta sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696, señala el Código de Procedimiento Civil. Luego, en octavo lugar, también procede el juicio sumario en aquellos procedimientos en donde se persiga el derecho que concede el artículo 945 del Código Civil, que se encuentra hoy derogado, pero hace referencia a la idea de cegar un pozo. El artículo 945, como ya señalé, está suprimido hoy en día, dado que ha sido integrado al Código de Aguas. Y por último, en noveno lugar, también procede necesariamente el juicio sumario en aquellos procedimientos en donde se deduzcan acciones civiles derivadas de un delito o cuasi delito penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutorial. Entonces, como ustedes bien saben, en un procedimiento penal yo puedo ejercer acciones civiles. La acción civil indemnizatoria y la acción civil restitutoria. Aquí, naturalmente, el número 9 del artículo 680 está haciendo referencia a la acción civil indemnizatoria, dado que la restitutoria tiene como tribunal privativo, tribunal competente privativo, al tribunal penal correspondiente. En particular, en primer lugar, el juez de garantía y a continuación el juez del tribunal de juicio de la ley o penal en su caso. Bien. Eso entonces en cuanto a las hipótesis de procedencia específica del juicio sumario. Avancemos ahora hacia las características de este procedimiento. Las características o los caracteres del procedimiento sumario son los siguientes. En primer lugar, se trata de un procedimiento declarativo. Es decir, su principal finalidad es precisamente declarar un derecho. Y al ser un procedimiento declarativo o de cognición, puede revestir la forma de procedimiento meramente declarativo, constitutivo o de condena. En segundo lugar, se trata de un procedimiento breve. Es un procedimiento breve, naturalmente en contraste con el procedimiento ordinario. En tercer lugar, se trata de un procedimiento concentrado. Un procedimiento concentrado, lo cual se evidencia en que en una misma audiencia se aglutinan distintos trámites. Por ejemplo, en el comparendo del juicio sumario se aglutina o se acumula tanto la contestación como también la conciliación. Otra manifestación de la concentración en el juicio sumario es que se deben deducir todas las excepciones en la audiencia de contestación y conciliación, aquellas que hayan tenido su origen previo a aquel y se han de tramitar todas conjuntamente y por regla general todas se resuelven en la sentencia definitiva, salvo algunas excepciones que ya vamos a tener la oportunidad de revisar. En cuarto lugar, el procedimiento sumario es un procedimiento teóricamente verbal. Es un procedimiento teóricamente verbal. Y así, digamos, lo referenda el artículo 682 del Código de Procedimiento Civil. Esto sin perjuicio de que la ley permite, inmediatamente señala que el procedimiento es verbal, que las partes puedan presentar minutas escritas, lo cual se ha traducido en la práctica en que se transforme finalmente en un procedimiento escrito. En quinto lugar, otra característica es que respecto del juicio sumario procede la sustitución del procedimiento, una institución sobre la cual ya nos vamos a pronunciar, pero únicamente aplica para aquellos casos generales de procedencia del juicio sumario, no para aquellos casos específicos. En sexto lugar, el procedimiento sumario es un procedimiento en donde se admite la concesión provisional de la demanda, lo cual da lugar a la cosa juzgada provisional. Y por último, en séptimo lugar, dentro del contexto del juicio sumario, el tribunal de alzada que esté conociendo una apelación va a tener más competencia de la normal dado que está dotado, dado que el tribunal de alzada está dotado del segundo grado de competencia según ya veremos. Bien, centrémonos a continuación en la tramitación del procedimiento sumario. Bien, en primer lugar tenemos el inicio del procedimiento. El procedimiento sumario puede iniciar tanto, puede iniciar tanto por medida prejudicial o bien por demanda. La medida prejudicial, digamos, como regla general, aplicable a todos los procedimientos civiles por regla general. Entonces, el procedimiento sumario puede iniciar, bien sea por medida prejudicial o bien por demanda, la cual va a tener que cumplir con los requisitos propios del artículo doscientos cincuenta y cuatro del código de procedimiento civil, que son los requisitos comunes a las demandas. Ahora bien, el tribunal, en caso de que declare admisible la demanda, la va a tener que proveer citando a las partes a un comparendo de contestación y conciliación dentro de quinto día hábil o bien quinto día hábil más tabla de emplazamiento desde la última notificación. Entonces, el tribunal, si declara admisible la demanda porque ésta satisface los requisitos formales, el tribunal va, tiene que proveerla, tiene que dictar una providencia y esa providencia es aquella que señala más o menos que cítese a las partes a una a una audiencia o comparendo de contestación y conciliación dentro de quinto día hábil o bien quinto día hábil más tabla de emplazamiento desde la última notificación. Esto es lo que señala el artículo 683 del código de procedimiento civil. Luego de aquello tiene que naturalmente notificársela al demandado y para ello y para ello, digamos, se sigue la regla general. Si se trata de la primera gestión en juicio, la notificación tiene que ser personal. En caso contrario, por el estado de ábil. Bien. Ahora, o bien por cédula. ¿Por qué? Porque se está ordenando, se está ordenando la comparecencia personal de las partes. Lo mismo en relación con el demandante. Al demandante no se le notifica en este caso, digamos, por el estado diario, sino que si seguimos las reglas generales se le debiese notificar por cédula dado que se le exige o se le está solicitando su concurrencia personal al tribunal. Bien. Luego tenemos, una vez que transcurren estos cinco días o cinco días más tarde de emplazamiento, dependiendo si se le notifica dentro o fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, tenemos al comparendo de contestación y conciliación. Respecto de este comparendo de conciliación y contestación, pueden surgir ciertas posibilidades. Es posible que surjan ciertos supuestos de hechos que van a tener distintas consecuencias jurídicas. Vamos viendo cada una de ellas. En primer lugar, la primera posibilidad es que no concurra nadie. En caso de que no concurra nadie, se va a entender fictamente contestada la demanda y por lo tanto se van a controvertir todos los hechos y el tribunal en atención a esa circunstancia va a tener que recibir la causa a prueba en caso de que estime que existen hechos sustanciales pertenentes y controvertidos. Bien. En segundo lugar, la segunda posibilidad es que concurran ambas partes. Concurra tanto el demandante como el demandado. En ese caso, el demandante en primer lugar debe ratificar su demanda. Debe ratificar su demanda. Luego, en segundo lugar, el demandado puede contestar a la demanda, incluso puede hacerlo verbalmente, pero también se le permite por la ley entregar minutas escritas, lo que se traduce en la práctica que conteste la gran mayoría de las veces de manera escrita. Además, el demandado en esta oportunidad, en la audiencia de contestación y conciliación, va a tener que oponer todas las excepciones e incidentes que estime necesarios, los cuales van a tener que ser resueltos no en esta misma audiencia, sino que se resuelven finalmente en la sentencia definitiva por regla general. Una vez desarrollado todo lo anterior, el tribunal debe realizar el trámite de la conciliación, es decir, debe proponerle a las partes, digamos, las bases de arreglo del conflicto. Si las partes lo aceptan, bueno, el conflicto se termina, el procedimiento acaba. En caso de que las partes no acepten o rechacen aquella conciliación, el procedimiento continúa. Bien, luego tenemos una tercera opción que es que concurra solamente el demandado. La tercera opción es que concurra solamente el demandado. En este supuesto, en el supuesto en el que concurra solamente el demandado, este va a contestar su demanda en la audiencia pudiendo oponer todas las excepciones que estime convenientes, las cuales, por regla general, se van a resolver en la sentencia definitiva como ya lo hemos repetido varias veces. Luego, si el tribunal estima que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, va a tener que recibir la causa aprobada y eso sucede en relación con el punto o con la posibilidad anterior también. Por último, en cuarto lugar, la hipótesis es que concurra solamente el demandante. En caso de que concurra solamente el demandante, se va a entender que el demandado ha contestado fictamente a la demanda, negando todos los hechos de aquella, todos los hechos de la demanda, por lo que el tribunal va a tener que dictar la resolución que recibe la causa prueba en caso de que estime que existen hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Además, y esta cuestión es sumamente relevante, en caso en que a la audiencia de contestación y conciliación haya comparecido únicamente el demandante, éste puede solicitar al tribunal que se acceda provisionalmente a la demanda siempre que arguya motivos plausibles. Entonces, en caso de que comparezca a la audiencia de contestación y conciliación únicamente el demandante y por lo tanto el demandado se constituya como rebelde, el demandante puede solicitar al tribunal que acceda provisionalmente a la demanda pero para ello debe esgrimir motivos plausibles. El tribunal en este caso le va a otorgar cinco días al demandado para que se oponga a esta resolución desde que se notifica. En caso de que se oponga esta oposición no va a suspender la concesión provisional de la demanda y esa cuestión también es relevante. En caso de que se oponga esta oposición no va a suspender de inmediato la concesión provisional de la demanda pero va a constituir una verdadera contestación a la demanda por lo que el tribunal va a tener que citar una nueva audiencia de conciliación. Con todo el demandado siempre va a poder bueno en caso de que no de incompatibilidad o por preclusión por incompatibilidad no podría hacerlo pero por regla general podría apelar a esta resolución que concede provisionalmente la demanda. Entonces el demandado podría también eventualmente apelar a esta resolución que concede provisionalmente la demanda. bien luego de todo lo anterior tenemos el periodo de prueba la etapa de prueba que se inicia naturalmente como ustedes bien saben con la resolución que recibe la causa entonces redondeo esta idea una vez terminado el comparendo de conciliación y contestación en su caso y en el supuesto en el que el juez determine que existen hechos pertinentes sustanciales y controvertidos va a tener que dictar la resolución que recibe la causa a prueba de qué manera se notifica esta resolución que recibe la causa a prueba por cédula se notifica por cédula siguiendo las reglas generales ahora en caso de que el tribunal estime en esta misma oportunidad que no existen hechos pertinentes sustanciales y controvertidos debe naturalmente citar a las partes a oír sentencia bien ahora la forma y los plazos para rendir pruebas se sujetan a las reglas de los incidentes la forma y los plazos para rendir prueba se sujetan a la regla de los incidentes es decir al procedimiento incidental del artículo 90 91 del código de procedimiento civil por lo tanto vamos a tener un término probatorio ordinario de 8 días la lista de testigos se debe presentar dentro de los primeros 2 días eventualmente en caso de que se requiera rendir pruebas fuera del territorio jurisdiccional del tribunal se va a poder ampliar este término probatorio conforme disponga el aumento de la tabla de emplazamiento con el límite máximo de 30 días etcétera bien eso entonces respecto del término probatorio en materia de juicios humanos cabe puntualizar cabe señalar que a diferencia del juicio ordinario aquí no se contempla un periodo para observar la prueba no se contempla el periodo para observar la prueba bien luego de vencido el término probatorio naturalmente viene la etapa de sentencia entonces la etapa de sentencia se inicia cuando el tribunal cita a las partes a abrir sentencia una vez que se vence el término probatorio bien sea este ordinario o extraordinario ahora el plazo para dictar sentencia definitiva desde el momento en que se notifica por el estado diario la citación a las partes para oír sentencia es de 10 días el plazo es de 10 días desde la notificación de la resolución que cita las partes a oír sentencia este naturalmente se trata de un plazo legal establecido únicamente para el tribunal por lo tanto no es un plazo fatal bien ahora la sentencia definitiva se va a tener que pronunciar sobre la resolución del conflicto como también sobre todos los incidentes la sentencia definitiva se va a tener que pronunciar tanto sobre la cuestión principal como también sobre todos los incidentes salvo las excepciones que ya vamos a tener oportunidad de revisar ahora en contra de la sentencia definitiva pronunciada en el juicio sumario procede por un lado el recurso de apelación y por otro lado el recurso de casación en la forma procede en contra de esta sentencia el recurso de apelación y el recurso de casación en la forma en materia de apelación y el juicio sumario existe una aparente antinomia entre dos normas por un lado el artículo 194 número 1 del código de procedimiento civil que señala que la apelación se concede en el solo efecto devolutivo y por otro lado tenemos al artículo 691 inciso primero del código civil del código de procedimiento civil que señala que la apelación se concede en ambos efectos entonces por un lado tenemos esta antinomia entre el artículo 194 número 1 del código de procedimiento civil y por otro lado el artículo 691 inciso primero del código de procedimiento civil esto se soluciona de la siguiente manera en contra de la sentencia definitiva se va a conceder apelación en ambos efectos en contra de la sentencia definitiva se concede apelación en ambos efectos salvo y esta cuestión también resulta preciso hacer notar salvo que si se concede de aquella forma es decir en ambos efectos hayan de eludirse los resultados del juicio caso en el que se va a conceder en el solo efecto devolutivo bien ahora en contra de la resolución en contra de la resolución que ordenó sustituir el juicio que se inició que se inició como ordinario y pasa a ser ahora sumario procede la apelación también en ambos efectos es decir suspende pero si así pero si de esa manera han de eludirse los resultados del juicio se va a conceder se va a conceder esta apelación en el solo efecto devolutivo esto naturalmente va a tener recreditación y por último en contra de todas las demás resoluciones en recursos de apelación en materia de juicio ejecutivo en juicio sumario se va a conceder en el solo efecto devolutivo es decir sin suspender la tramitación ante el tribunal acuo o el tribunal de primera instancia bien ahora en relación con el recurso a apelación en el juicio sumario hay que puntualizar una cuestión relevante y que ya lo dijimos al momento de caracterizar a este procedimiento tratándose de la apelación en el juicio sumario y particularmente la apelación de la sentencia definitiva el tribunal de alzada o el tribunal si se quiere ad cum va a tener el segundo grado de competencia va a tener el segundo grado de competencia para conocer de este recurso de apelación el segundo grado de competencia en términos sencillos significa que se le permite al tribunal de alzada fallar cuestiones no falladas por el tribunal de primera instancia pero que si fueron introducidas al proceso por las partes y si fueron discutidas entonces el segundo grado de competencia es aquel según el cual se le permite al tribunal de alzada poder pronunciarse sobre aquellas cuestiones que no han sido falladas por el tribunal en la sentencia de primera instancia pero que si fueron discutidas durante el proceso en la primera instancia esto digamos contradiza la regla general del primer grado de competencia según el cual el tribunal de alzada solamente puede pronunciarse acerca de aquellas cuestiones que habían sido pronunciadas por el tribunal de primera instancia y por supuesto también difiere del tercer grado de competencia según el cual el tribunal de alzada puede puede pronunciarse sobre las cosas pronunciadas en la primera instancia como aquellas discutidas como también aquellas que no se discutieron esto sucedía por ejemplo en la apelación tratándose del antiguo proceso penal el del código de procedimiento penal antiguo aquel que comenzó a perder vigencia de forma ostensible desde comienzos de siglo bien luego también como ya había señalado procede en contra de la sentencia definitiva del juicio ejecutivo disculpen el juicio sumario el recurso de casación en la forma también procede el recurso de casación en la forma procede este recurso de casación este recurso de nulidad en materia civil en contra de aquellas sentencias definitivas y las interlocutorias que pongan término al juicio hagan imposible su continuación siempre que hayan sido que hayan sido dictadas con infracción a los requisitos legales o bien dentro del contexto de un procedimiento viciado y para ello habrá que necesariamente acudir a alguna de las causales inscritas por el legislador en el artículo setecientos sesenta y ocho del código de procedimiento civil bien veamos ahora una siguiente cuestión vinculado con el juicio sumario pero ya habiendo terminado propiamente el esquema de la tramitación los incidentes en el juicio sumario recuerden ustedes que los incidentes son todas aquellas cuestiones accesorias al pleito pero que de igual manera requieren de un especial pronunciamiento por parte del tribunal respecto de los incidentes en el juicio sumario hay que hacer ciertas ciertas ciertos comentarios en primer lugar pronunciémonos acerca de la oportunidad que deben deducirse para ello hay que distinguir en primer lugar si el incidente se funda en hechos que existen desde antes de la iniciación del juicio o bien son coetáneos con su inicio los incidentes deben promoverse y tramitarse en la misma audiencia de contestación y conciliación y conjuntamente a la cuestión principal se van a resolver en la sentencia definitiva salvo dos excepciones salvo dos excepciones por un lado la excepción de incompetencia del tribunal la excepción de incompetencia del tribunal y por otro lado la sustitución del procedimiento la sustitución del procedimiento ambas han de resolverse inmediatamente en la audiencia de contestación y conciliación dado que no tendría sentido continuar con el procedimiento si resulta finalmente admisible la incompetencia o bien admisible la sustitución del procedimiento ahora la segunda posibilidad o la segunda hipótesis es que el incidente haya iniciado o tenga como fundamento hechos posteriores a la audiencia de contestación y conciliación en este caso se van a aplicar las reglas generales porque el código de procedimiento civil no regula esta situación de manera particular bien preguntémonos ahora acerca de la tramitación de los incidentes sobre esto ya hemos digamos hablado previamente pero resulta preciso ahora quizás sistematizar los incidentes en el juicio sumario se deben tramitar conjuntamente a la cuestión principal y no paralizan la acción principal no paralizan la acción principal esto es consecuencia de la concentración del juicio sumario por lo tanto la gran mayoría de los incidentes en el juicio sumario no son de previo y especial pronunciamiento salvo quizás esas dos excepciones que yo ya antes había mencionado por un lado la incompetencia y por otro lado la sustitución del procedimiento los cuales deben tramitarse deben tramitarse y fallarse en la misma audiencia de contestación y conciliación bien y por último el fallo de los incidentes los incidentes se fallan conjuntamente con la causa principal la sentencia definitiva salvo las excepciones ya antes mencionadas por un lado la incompetencia del tribunal y por otro lado la sustitución del procedimiento bien bastante hemos hablado de la sustitución del procedimiento veamos por lo tanto ahora de forma pormenorizada qué es aquello a que nos referimos cuando hablamos de la sustitución del procedimiento como lo mencionamos ya al comienzo una característica particular del juicio sumario es que procede la sustitución del procedimiento es decir un mecanismo mediante el cual es posible una vez iniciado el juicio trasladarse a un procedimiento ordinario de mayor cuantía o viceversa sin embargo esta figura únicamente procede en relación con los casos generales de procedencia del juicio sumario es decir los que se encuentran dentro de la hipótesis general del inciso primero del artículo 680 del código de procedimiento civiles es decir aquellos asuntos que en atención a su naturaleza requieran de una tramitación rápida para ser eficaces ahora para que proceda la sustitución del procedimiento debe haber necesariamente motivos fundados tiene que necesariamente haber motivos fundados eso es lo que exige el legislador por ejemplo que por la dificultad del asunto se requiera de un lato conocimiento ahora puede solicitar solicitar esta sustitución del procedimiento tanto el demandante como también el demandado y esta solicitud se rige bajo las reglas de los incidentes bien como ya lo señalé la sustitución del procedimiento se puede dar en dos dimensiones por un lado se puede solicitar la sustitución de un juicio ordinario a un juicio sumario por un lado y por el otro se puede solicitar la sustitución del juicio sumario por un juicio ordinario vamos viendo entonces cada uno de estos vértices en primer lugar la sustitución del juicio ordinario por un juicio sumario la sustitución del juicio ordinario por un juicio sumario ¿cuál sería la razón para sustituir un juicio ordinario por un juicio sumario? básicamente la rapidez del procedimiento por ejemplo quiero reivindicar un animal vivo y si espero digamos toda la tramitación de un procedimiento ordinario de mayor cuantía es probable que el animal al momento en que tenga sentencia estimatoria favorable ya haya fallecido por lo tanto en ese caso se justifica que la tramitación sea rápida para que la acción sea eficaz lo repito el caso de la reivindicación de un animal vivo bien ahora bien en cuanto a la oportunidad esta 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 este incidente de sustitución del juicio ordinario por un juicio sumario se debe tramitar vía excepción dilatoria es decir se intenta dentro del término de emplazamiento antes de contestar la demanda dentro del término de emplazamiento y antes de contestar la demanda y se inscribe dentro del hipótesis del número 6 del artículo 303 del código de procedimiento civil a propósito de las excepciones dilatorias ahora las excepciones dilatorias son en rigor incidentes de previo especial pronunciamiento por lo tanto el tribunal la va a tramitar de inmediato y la va a resolver de inmediato suspendiendo la tramitación de la cuestión principal ahora en cuanto al fallo dos posibilidades que se acoja la sustitución o bien que se rechace la sustitución en caso de que se acoja la sustitución la sustitución va a operar hacia el futuro es decir no va a cambiar todo lo ya obrado va a operar hacia el futuro y no va a ser necesario iniciar desde cero el procedimiento por lo tanto va a quedar firme todo lo ya obrado entiéndase medidas prejudiciales precautorias eventualmente la demanda etcétera digamos no vamos a tener que volver a realizar todo aquello sino que se parte hacia el futuro tiene efectos hacia el futuro más no efectos hacia el pasado todo lo ya obrado queda firme ahora la situación digamos disímil sería aquella en donde se rechace este incidente de sustitución en cuyo caso va a continuar la tramitación del procedimiento ordinario va a continuar la tramitación del procedimiento ordinario bien veamos a continuación la sustitución del juicio sumario por el juicio ordinario cuando sustituimos un procedimiento que inició como sumario y lo trasladamos a un procedimiento ordinario civil de mayor cuantía ¿cuál sería en primer lugar la razón? bueno en primer lugar la ley no señala cuáles serían las razones pero una razón típica podría ser aquella que según la o aquella según la cual en atención a la dificultad del asunto se requiera de un dato conocimiento como también de una amplitud de términos probatorios para poder digamos acreditar con cierta con cierta firmeza los hechos exrimidos por las partes esa sería entonces una razón posible en esta circunstancia ahora en cuanto a su oportunidad como se trata de una excepción dilatoria se debe deducir en el comparendo de contestación y conciliación y se debe resolver de inmedida esta es una de las excepciones como ya había señalado en donde el incidente se resuelve inmediatamente no se tiene que esperar a la sentencia definitiva este se trata de un tema en que el tribunal no puede postergar su resolución a la sentencia definitiva dado que no tendría sentido ahora procede apelación respecto a aquella resolución que acoge o deniega la sustitución por supuesto que sí la apelación de la sustitución la resolución que se pronuncia acerca de la sustitución del procedimiento es apelable y se concede en ambos efectos es decir suspendiendo la tramitación de la primera instancia dos son las resoluciones que dentro del juicio sumario típicamente se conceden en ambos efectos por un lado la apelación de sentencia definitiva por un lado y por el otro la sentencia la apelación en contra de aquella resolución que se pronuncia acerca de la sustitución del procedimiento ambas apelaciones se conceden en ambos en ambos efectos devolutivo y suspensivo el resto en el solo efecto devolutivo por regla general bien y por último el fallo dos posibilidades para el tribunal que el tribunal acoja la sustitución o bien que el tribunal rechace la sustitución en caso de que el tribunal acoja la sustitución el cambio esta sustitución de procedimiento va a operar únicamente hacia el futuro y por lo tanto va a quedar firme todo lo ya obrado nuevamente no se va a tener que hacer otra demanda no se van a tener que deducir otras medidas perjudiciales precautorias no todo lo ya obrado queda firme ahora la segunda posibilidad es que el tribunal rechace la sustitución del procedimiento que el tribunal rechace la sustitución del procedimiento y en este caso naturalmente el procedimiento va a seguir conociéndose conforme a las reglas del procedimiento sumario bien con esto entonces vamos a dar por concluida esta revisión sinóptica que hemos realizado del juicio sumario espero les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto hasta pronto un saludo un saludo